William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojimar, un poblado costero de La Habana, Cuba, y aparece por primera vez en televisión concursando en dos reality shows de la cadena Telemundo. Su buena presencia deslumbra incluso a los reporteros que no han visto su trabajo como actor. William Levy hoy representa al chico más malo y atractivo de todo Hollywood. Y él solo va a ir por eso. Ella se está enfocada por lo bueno de la cara y por lo flertante. Realmente no puede reforzar. Eso es dinero. Días muchos premios y reconocimientos por sus apariciones en telenovelas. En el 2016, obtiene un protagonista en la famosa saga Resident Evil The Final Chapter. ¡Gracias!